Julio es el que lo hizo debutar a Manu en la primera, ¿no? De las selecciones, ¿así? Bueno, Manu debutaba solo. Yo dirigí el Mundial 98 y Manu ahí debutó en la selección de mayores. Había jugado el Mundial 97 de Sub-22 y debutó en el Mundial de Mayores del año siguiente. El Sub-22 que habían salido cuarto o quinto, ¿no? Cuarto, cuarto. Hicieron una gran... Ahí empieza todo también, ¿no? Bueno, fueron primeros pasos importantes del equipo. Después también, 99, cuando ya juegan todos juntos en la mayor. Y después, 2001, cuando el equipo explota. Esos fueron los primeros mensajes que el equipo le mandaba al mundo de que estaban para algo grande. Bueno, le pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? A Julio. Está a disposición acá. No, vos sabés, Julio, ¿cómo te va? Gracias, Federico. Gracias por estar ahí con Diego. La verdad que es un día tan importante para el deporte argentino en general. Vos también lo describiste como uno de los deportistas más importantes de la historia. ¿Sabés que hoy, en el final, algunos, y nos contaban recién los muchachos desde Estados Unidos, que van a contar algunas anécdotas respecto a la carrera y a lo que vivieron con Manu? A mí me gustaría que vos contaras algo de lo que te pasó. Algo que para vos resulte inolvidable respecto a tus años de trato con este monstruo. Bueno, yo estuve en dos oportunidades, ¿no?, en la selección con Manu. En 97 al 99, que él era joven, jovencísimo, jugador en explosión, que ya mostraba una inteligencia increíble, un amor al juego único y que tenía unas habilidades técnicas, físicas y mentales que estaba para grandes cosas. Lo que sorprendía en ese momento es que él siempre subía el techo, ¿no? Iba a Europa y uno decía, bueno, este está para ir a Europa, bueno, se convertía en el mejor jugador de Europa. ¿Va a ir a la NBA? Bueno, se convertía en un jugador franquicia en la NBA. Y así siempre, esas cosas siempre fueron las que más sorprendieron de Manu, cómo él lograba superarse permanentemente, ¿no? Siempre, la verdad que es un jugador que ha sido un ejemplo de que se puede mejorar hasta el último día que se juega. Todo, cada temporada hacía alguna cosa nueva o alguna cosa mejor. Eso es tan importante. Y después en la última etapa, en la última etapa que estuve con él, entre 2011 y 2014, ya veterano, experto, cómo la metamorfosis que hacía en dejar de jugar en base a sus piernas y jugar en base a su inteligencia, crear juego para otro, dirigir al equipo. La verdad que Manu ha sido un jugador que se ha reinventado en el juego permanentemente y que en un deporte que ha ido creciendo enormemente en los últimos 20 años, él siempre fue a la vanguardia de ese crecimiento. Un crack, un crack. Un crack absoluto, ¿no? Sí, 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 es así, efectivamente, vos lo estás definiendo. Lo que pasa es que, viste, muchas veces lo que pasa, Julio, es que nosotros lo tenemos ahí, ¿no? Como tantas otras veces decimos, y no lo valoramos porque esto se aparece muy de vez en cuando. Nos pasa ahora con Messi. Che, viejo, no sale Messi todos los días. Hasta que salga otro Manu el tiempo que puede pasar, ¿no? Sí, Manu es el mejor basquetbolista de nuestra historia. Uno de los mejores deportistas de nuestra historia. Mejor jugador del mundo FIBA durante varios años y para mí el mejor extranjero de la historia de la NBA. Él, para nosotros, junta varias cosas, ¿no? La calidad individual, la genialidad individual jugando, más el conocimiento colectivo para buscar lo que le conviene al equipo, el resultado y los logros conseguidos como conjunto, más que sea uno de los nuestros y que haya llegado a la luna como llegó, ¿no? En la NBA tiene un significado enorme para nosotros, pero llama mucho la atención ver como en la NBA, en un lugar de superestrella como LeBron James, como Magic Johnson, como Michael Jordan, también a él le dan un lugar de muchísimo respeto por lo hecho dentro y fuera de la cancha y un lugar de hall de la fama, un lugar de deportista admirado incluso por personas de fuera del deporte, del mundo de la política, del mundo de la actuación. Y bueno, evidentemente este jugador, este hombre, esta persona, tiene, es un elegido, ¿no? Tiene unas habilidades únicas y el legado de él lo vamos a ver con, creo que va a trascender su época, ¿no? Estamos hablando de un jugador extraordinario. Todos nos hemos emocionado mucho, seguramente vos y Diego, que viene de ese palo, Diego, vos por supuesto que venís del palo del básquet más, así que me gustaría que vos cerraras, Diego, la nota con Julio, ¿no? No, yo voy a cerrar porque, a ver, todo el elogio que parte de Julio, no estamos hablando de una persona común y vale la pena darte ese elogio a vos también, Julio. Julio dirigió el Real Madrid, metió a Japón en un mundial, dirigió mucho tiempo a la selección argentina, fue casi formador, fuiste casi formador de estos pibes, vos los viste de chiquito, más allá de todo. Sí, yo creo que Manu, un crack de este tipo, aparece de cualquier manera en cualquier situación. Estamos hablando de un jugador único que hace mejor a los compañeros, mejor a los entrenadores incluidos, y eso para jugadores contados con los dedos de una mano, elegidos. Y bueno, me cuesta ponerme en un rol protagónico cuando en realidad es el protagonista de esta situación tan extraordinaria. Hoy hablada en el mundo entero, no es que se habla solamente en la Argentina, sino en el mundo entero, además de en Estados Unidos, que es donde va a pasar, hablan por sí solas de esta situación. Qué bueno.